Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un collar muy lindo en Murano, el código es 18353 y recuerda que lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net. El código del kit que vamos a hacer el día de hoy es el 18353 y los materiales son alfileres, argollas, argolla aluminio dorada de 11 milímetros, bolas fantasía, bolas fantasías de 8 milímetros, broche lobster, escalachín, herraje cruz, herraje ángel, herraje círculo, herraje cruz 22x29 milímetros, herraje bol hoja, herraje huesito, herraje trébol, mariposa, rainbow jade de 10 milímetros, redonda faceteada Murano 8 milímetros y topo media bola. Bueno, vamos a empezar colocando nuestro Murano azul en el nylon, vamos a pasar primero todo el Murano azul. Bueno, ya tenemos toda nuestra sarta de Murano en el nylon, ahora vamos a colocar la bolita de 8 milímetros, vamos a pasar un escalachín y vamos a coger una de las argollas grandes. Nos devolvemos, tratamos de que no nos quede en donde se abre la argollita y cerramos. Cortamos lo que nos quede en el nylon, la colita la cortamos. Vamos a coger una de las virgencitas y cogemos una argolla, la vamos a colocar aquí, cerramos. Cogemos otra argolla, vamos a colocar la que acabamos de hacer y vamos a contar 12 Muranos desde el inicio del collar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, aquí vamos a colocar la argolla y cerramos. Nos toca cerrarla bien para que no se nos vaya a ir el nylon. Ahora contamos 6 Muranos, 6 Muranos más y colocamos otro arraje. Vamos a colocar un huesito y lo colocamos en el nylon y cerramos. Ahora vamos a colocar nuestra cruz, entonces necesitamos un alfiler, una bolita de 4 milímetros y la vamos a colocar por la parte superior de la cruz. La bolita nos va a ayudar de que ese alfiler no se salga. Hacemos un ojito entorchadito. Cortamos. Enderezamos y vamos a colocar una argolla. Contamos las 6 bolitas de Murano, 2, 4, 6 y aquí pasamos la cruz. Cerramos. Bueno, ya hemos colocado todos los cerrajes. El primero recordemos que es primero 12 bolitas, 12 Muranitos, colocamos la Virgen y de aquí vamos colocando cada 6 Muranos. Entonces, juntamos 6 Muranos, colocamos el huesito, el trébol, la cruz, después la plumita, el trébol y nuevamente la Virgencita. Y los 12 que nos resta y ya rematamos el final. Ya terminamos la primer sarta de Murano con los dijes. Vamos a rematar, entonces colocamos la bolita de fantasía, un escalachín y una argolla grande. Si la argolla viene un poquito abierta, la cerramos primero bien. Pasamos la argolla, el nylon, nos devolvemos por el escalachín y por la bola. Si quieren también por la de Murano. Apretamos el escalachín y recortamos. Entonces ya nos quedó la primer tira. de nuestro collar. Ya colocamos también nuestra sarta de Rainbow Jade. Vamos a colocar el terminal y la vamos a empatar con la otra que hicimos de Murano. Ahora colocamos la bolita de 8 milímetros, un escalachín. Y cogemos la misma argolla que hicimos ahora, que utilizamos para el otro, el de Murano, y nos devolvemos. Cerramos. 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 Y cortamos. Vamos a coger una argolla pequeña. La abrimos. Colocamos. Colocamos. Colocamos los dijes. Colocamos los dijes. Colocamos otra argolla. La otra argolla pequeña. Vamos a colocar estas argollitas pequeñas en los dijes que nos quedan. Bueno, vamos a contar tres unidades desde el inicio del collar. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Aquí ya vamos a colocar uno de los dijes. Entonces, cogemos la hojita. Y le cogemos una argolla de las grandes. Y la pasamos por la argolla que ya habíamos colocado. Y la pasamos aquí. Cerramos. Y desde aquí vamos a contar cada tres unidades. Colocamos otro de los dijes con una argolla grande. Cogemos la cruz, que esta es la que va a ir en la mitad, y cerramos. Ya terminamos de colocar los dijes. Ahora vamos a colocar el terminal de esta sarta. Y lo empatamos con el otro que ya habíamos hecho. Recuerden, colocamos la bola de ocho milímetros. El escalachín. Y vamos a pasarla por la otra sarta que ya teníamos. ¡Joder! Y encima un pase liro méxico. Los Reformos y los escalachínos. para que el escalachín no se nos vaya a perder dentro de la bolita podemos sostenerlo y apretamos el escalachín recortamos ahora vamos a colocar el broche ponemos una argolla pequeña abrimos, colocamos el broche y lo colocamos en una de las argollitas de los extremos bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden adquirir todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net hasta una próxima oportunidad www.variedadescarol.net www.variedadescarol.net